hola bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube yo soy daniel colombo y este es el espacio dedicado al coaching a la motivación y el liderazgo hoy vamos a hablar de un término que seguramente escuchaste mucho en los medios de comunicación en la calle y en los diálogos cotidianos es la palabra empoderamiento un verbo antiguo que significa hacer poderoso o fuerte a un individuo o un grupo social desfavorecido en el mundo actual el concepto de empoderamiento se aplica también como empowerment al liderazgo empresarial basado en una serie de principios de compartir acciones con los equipos para conducir los logros hacia determinados resultados a partir del aporte individual y la fortaleza de cada una de las personas en el mundo del autoconocimiento en el mundo personal también se aplica este concepto de persona empoderada como una forma de enmarcar una serie de formas de actuar proceder y superar obstáculos para conseguir lo que cada persona anhela de sí en términos de fortaleza interna autodeterminación poder de decisión motivación intrínseca la que nace desde adentro y liderazgo de su vida el poder personal es algo indelegable en su construcción por más que influyen los entornos y contextos socioculturales donde la persona se desenvuelve lo más importante es la fortaleza interna y la superación de una aparente debilidad para proyectar la versión que cada persona elija muchos humanos viven buscando aprobación y determinan sus vivencias y hasta sus estados de ánimo en función de los otros justamente esto es un ejemplo opuesto al de ser una persona empoderada quien asume el reto de construirse con sus fortalezas con sus debilidades y de ejercer su derecho a la vida al bienestar y a proyectar sus ideas opiniones deseos y alcanzar sus objetivos con determinación y enfoque es una persona empoderada si todavía no logras reconocerte en este concepto de persona empoderada hoy quiero recomendarte una breve guía de 8 pasos que servirá para orientarte en el camino de construcción a cómo podría ser una persona empoderada te va a servir de orientación y apoyo para quienes busquen construir o reforzar su empoderamiento como seres humanos para poder proyectarlo a cualquier ámbito en el trabajo en la vida con la familia con las relaciones interpersonales con sus metas vamos con estos ocho puntos primer punto aléjate del rol de víctima ser una persona empoderada implica asumir la total responsabilidad de tu vida y todas tus decisiones segundo punto potencia tus fortalezas la mayoría de las personas viven enfocadas en las debilidades sin embargo al estimular y reforzar tus fortalezas se logra un mayor equilibrio emocional que es el ecualizador apropiado para armonizar la vida el tercer punto es aceptar los cambios una persona empoderada sabe que la transformación y los cambios son propios de la condición humana en vez de resistirlos los asumen como retos que les aporten nuevas experiencias de vida para seguir creciendo cuarto punto avanza por más que el mundo quiera detenerte en este caso el enfoque es seguir adelante pase lo que pase y va a haber momentos en los que quieras desistir la gran habilidad de un ser empoderado es continuar evaluar los resultados corregir el camino y avanzar el quinto punto tiene que ver con desarrollar tu ser emocional sabrás que hay emociones que construyen y otras que definitivamente te alejan de los resultados la estructura interna de cada quien necesita ajustarse a cada momento si te entrenas vas a poder vivir en un estado de flow de fluir permanente para atravesar mejor incluso los momentos más difíciles la sexta clave para convertirte en una persona empoderada es precisamente rodearte de personas empoderadas porque porque necesitas recargar energía permanentemente por lo que estar con esas personas motivadas con metas que tienen propósitos claros te va a ayudar a conseguir tus propios propósitos además pueden ser buenos mentores y guías si así se lo pides en cambio si tu círculo de relaciones manifiesta un estado permanente de queja de tristeza o de chismes por ejemplo a la larga vas a terminar contagiando te esto significa que más allá de acompañarlos en sus procesos tanto como lo sientas es necesario que procures no mimetizar te con sus sentimientos ya que son ellos a los que les corresponde encararlos y resolverlos y salir adelante si es que así lo eligen el séptimo punto para que te puedas convertir en una persona empoderada es que te bases más en la experiencia que en los símbolos las vivencias son las que traen nuevos significados a la vida y lo que experimentas lo recuerdas y lo aprendes de una manera especial por eso los símbolos pueden producir un sentido momentáneo de satisfacción como por ejemplo cuando estás permanentemente enfocado en el dinero en el estatus o pertenecer a determinado círculo aunque como sabemos eso a la larga pasa y lo que nos queda son los momentos genuinos con gente de verdad que va por la vida dando su 100% que no es lo mismo que el 99 de la gran mayoría octavo punto para convertirte en una persona más empoderada a nuestro tema de hoy es que elijas bien elijas bien porque tu vida es un reflejo de las relaciones más cercanas de esta manera hemos compartido algunos tips prácticos por si quieres empezar a convertirte en una persona más empoderada la invitación siempre es a que empieces a practicarlo ahora mismo y el conocimiento se va dando a través de la experiencia lo que dices es necesario llevarlo a la acción muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo soy daniel colombo te invito a dar me gusta a este canal de youtube y a seguir mis redes sociales y mi web en danielcolombo.com hasta pronto